Música Soy Federico Churba, diseñador industrial. Me dedico casi exclusivamente al diseño y desarrollo de muebles e iluminación para el ámbito doméstico. En la actualidad estoy dedicado full time al desarrollo de piezas de mobiliario e iluminación, las cuales fabrico y comercializo desde aquí, desde esta tienda. Y al mismo tiempo, algunos de esos proyectos los licencio a fábricas del exterior. Los procesos de diseño, por suerte y por desgracia, son siempre diferentes. Por suerte porque nos da la posibilidad de transitar siempre caminos de formas diferentes. Y por desgracia, porque no existe un método o una manera en la cual yo sé que sigo un camino y termina desarrollándose en un proyecto. Este proyecto nació hace 4 o 5 años. Queríamos encontrar como nuestra impronta proponiendo objetos diferentes. Música Lo que decidimos hacer fue salir a buscar rasgos de identidad en elementos que fueran de nuestro entorno cotidiano. En la ciudad de Buenos Aires no los encontrábamos, nos parecía que estaba todo ya mucho más mezclado, mucho más cosmopolita. Salimos cámara en mano tomando fotos al correr distintos pueblos del conurbano bonaerense. Encontramos repetidas veces en todos lados distintas rejas, ventanas, cercos y defensas. Y a partir de estos dibujos que generaban estas rejas y cercos, empezamos a trabajar en la configuración de esta biblioteca. Básicamente son columnas de caras laminares que pueden repetirse una lado a la otra, rotando. Siendo cualquiera de sus cuatro caras un frente posible para utilizar el mueble. Y se consigue como resultado una configuración de una grilla muy caótica y escultórica o una grilla más ortogonal y ordenada. Otro elemento que encontramos repetido fueron los caños de desagüe pluvial. Lo más gracioso es que lo veíamos repetido en distintos lugares, pero siempre utilizado de forma diferente. Diferente, como macetas, como tachos de basura, como asientos. Es una pieza que tiene como cierta pregnancia formal desde que la ves. Y también teniendo en cuenta otro elemento identitario que son los tachos enlosados, desarrollamos esta familia de mesas que llaman mesas pluvial. El trabajo más duro fue el posterior, llegar al estudio con todas esas imágenes. Empezar a revisarlas, empezar a agruparlas, entender cuáles eran las que se repetían y podían hablarnos de rasgos identitarios. Y después de eso, qué pautas de producto nos podían dar. Lo que nos pasó, después de haber ido a buscar estas imágenes para generar identidad, encontramos que todo ese conurbano bonaerense también estaba hecho y habitado por italianos y españoles. Con lo cual fuimos a buscar algo diferente, de algún modo, al mismo lugar. Una buena idea no siempre garantiza un buen producto. Por supuesto que te acerca un poquito más. No queda plasmado tan directamente. Hay mucho trabajo posterior. Búsqueda de alternativas superadoras. Y lo que me parece sumamente importante, al menos en el mercado en el cual yo estoy trabajando, es la búsqueda de los últimos detalles y últimos ajustes. Sin esos ajustes, los productos carecerían de refinamiento, de detalle, que para mí son fundamentales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!